porque las autoridades de la SAD han informado recientemente que a partir de julio ya no van a autorizar facturas en papel para los nuevos contribuyentes, debían hacerlo únicamente vía electrónica. El periodista Daniel Coyín tiene más detalles al respecto. ¿Qué tal amigos? Gracias por el cambio allá en estudio. Si es que la SAD ha lanzado la AFEL con la cual busca acelerar el proceso de incorporación al régimen de factura electrónica. Para ello nos encontramos con autoridades de esta entidad tributaria. Superintendente, coméntenos acerca de esta app que se acaba de lanzar. Muy bien, hoy hemos lanzado la AFEL para que puedan facturar desde su teléfono iPhone o Android. La aplicación ya está en la tienda de Apple y se puede bajar para Android que todavía no aparece en la tienda de nuestra página web. Ya estas media hora de lanzamiento tenemos ya 500 descargas de nuestra aplicación y creemos que con esto vamos a posibilitar que donde esté uno, un profesional, un servicio técnico, una venta ambulante o un pequeño negocio pueda facturar desde su teléfono celular. Hay que dejar claro, Superintendente, que para los nuevos, en este caso, nuevas personas que busquen una factura, a partir de julio de este año ya no se estará autorizando la emisión de factura en papel. Sí, efectivamente, cuando se hace una actualización en estos momentos, que solo se dan tres meses, se les notifica ya que deben de hacer su factura electrónica. Es decir, que conforme se van venciendo las autorizaciones de facturas manuales, cuando sea la próxima ya solo les va a dar tres meses y a partir de la otra vez ya será electrónica. O sea que esperamos que por septiembre, octubre ya toda la facturación esté electrónica y los negocios nuevos a partir de julio todos serán electrónicos nada más. Claro, hay que resaltar que hasta el momento en el mercado, en Guatemala, el 80% u 8 de cada 10 facturas son electrónicas en ese momento. Es correcto, el 80% de la facturación ya es electrónica. Así que muy contentos, como les decía hoy, tenemos ya mil millones de documentos emitidos, resguardados por la superintendencia y creo que este es un gran progreso para el país. Claro. Por último, ¿esta app es gratuita y resguarda los datos? Totalmente gratuita. La app solo se conecta con el servicio que está contratado en la nube, con Amazon en estos momentos, que tiene seguridad de calidad de gobierno. Hemos contratado la mejor seguridad para los datos donde se resguardan en la nube. Gracias, superintendente. Importante información acerca de esta nueva plataforma. En este caso, una app en donde se estará consultando, incluso registrando para emisión de factura electrónica. Importante información, 8 de cada 10 facturas en el mercado ya son electrónicas, por lo cual se busca migrar a este nuevo sistema. Importante información entonces.